Que OS X no es la mejor plataforma para los amantes de los videojuegos ya lo sabemos, pero eso no impide que podamos encontrar auténticas joyas de vez en cuando. La última es Titan Souls, un juego indie que recién llega al Mac. Titan Souls se une a esa moda del pixel art que tanto vuelve a gustar ahora, pero no dejaros engañar, más allá de los gráficos está un juego muy adictivo en el que tendrás que dar caza a 20 Titanes. Para acabar con ello solo tendrás una única flecha y tu destreza para averiguar cuál es su punto débil, algo que tendrás que hacer rápidamente si no quieres terminar muerto. Muerto. Otra vez muerto. Pues eso, como decía antes tienes una única flecha, pero tranquilo, si no aciertas siempre podrás ir a por ella para recuperarla o bien atraerla manteniendo pulsada la tecla de disparo. Con unos gráficos que personalmente me gustan, buena ambientación, una buena música y una dificultad que crece con cada nuevo enemigo, Titan Souls es un juego altamente recomendable y del que puedes probar la versión demo a través de Steam. Así que si andabas buscando algún juego para disfrutar en tu Mac, te animo a que lo pruebes. Y luego ya me contará si eres o no capaz de acabar con los 20 Titanes de Titan Souls.